Este es un Supercar División 1 de 85 caballos de fuerza y hoy vamos a correrlo contra este Ferrari 488 pista de un cuarto de millón de libras para ver cuál es el más rápido. Este go-kart solo pesa más o menos 180 kilogramos. Tiene 85 caballos, no es mucho, pero estoy seguro que debe correr como todo un cohete. No olviden que estoy en un Ferrari muy pesado si lo comparamos con el go-kart por lo menos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Fuera! ¡Lo tengo! ¡Lo vencí! ¡Lo vencí! ¡Lo vencí, pero esta cosa es muy rápida! Tiene muy buena atracción, pero puedo verlo brincar por todos lados. Muy bien hecho. Es un piloto muy, muy valiente en ese go-kart. ¿Cómo lo ves, amigo? Bien. ¿Salta mucho? Sí, salta muchísimo. ¡Se ve loquísimo! ¿Fue un buen comienzo y luego pasaste un bache y patinaron las llantas o algo? No, ni siquiera me acuerdo. En este, como que avanza y luego patina en las llantas y luego como que pausa y luego ya puedo avanzar. Llegó a un punto en el que pensé que ibas a desaparecer, pero recuperé la atracción de nuevo después de un bache y ya pude continuar. Esta cosa tiene mil botones. No sé dónde está el botón de apagar. ¿Dónde carajos está? Este es un supercar de la División 1. Tiene 85 caballos de fuerza y pesa poco más de 200 kilos con todo y piloto. Tiene un motor de dos tiempos y 250 cc que manda potencia por una caja secuencial de 6 velocidades. Y podrías conseguir uno de estos por tan solo 8 mil libras. Este es un Ferrari 488 pista que tiene 710 caballos de fuerza y 770 newtons metro de torque. Tiene un V8 Twin Turbo de 3.9 litros con una transmisión dual clutch de 7 velocidades y pesa solo 1,280 kilogramos. Con todo y aditamentos, esta unidad cuesta 350 mil libras. De hecho, esta cosa sí va como un cohete a velocidades bajas. Luego, no sé a qué velocidad íbamos, eran como 100 millas por hora, pero pareciera como si pudiera seguir acelerando, como que tiene mucha potencia. Están hechos como para circuitos cortos, ¿no? No tienen que llegar a 160 o 170 millas por hora. Ok, no sé muy bien de este porque tiene todos los artilugios, ¿no? Tiene un buen ABS y buenas llantas para este piso. Aquel tiene llantas lisas en este piso. Pero también es ligero y tiene cuatro frenos de disco. Muchos de estos coches frenan con el eje trasero, este frena con las cuatro llantas. Debería detenerse de inmediato, me interesa mucho ver cómo salen las cosas. ¡Tan cerca! ¡Otra vez! Sí, vamos a dar otra vuelta. Se detuvo rapidísimo. Ahora, la cuestión aquí es que yo frené a fondo. Y frenó porque tengo un muy buen sistema de frenos ABS. Elliot en el supercar la va a sufrir. Ya lo vi, está calentando las llantas. Va a tener más tracción, más calor en las llantas. Entendiendo el performance de frenado en esta pista. Yo creo que este coche lo va a hacer muy bien en esta vez. Eso estuvo genial, estuvo muy cerca. ¿Me ganó? Voy a ir un poco más rápido a ver si hay diferencia. Porque me ganó otra vez. Porque quiero asegurarme de que Ferrari pueda ganar algo esta vez. ¡Otra vez! Bien. Si quieres venir y manejar uno de estos increíbles coches, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a estar invitando a algunos de nuestros suscriptores para que vengan y manejen estos coches y compitan en arrancones. Así que asegúrate de estar suscrito. Esta es mi prueba favorita aquí en Driven. Es la prueba de alce. Básicamente manejas por la pista y llegas hasta esta curva. Entonces tomas la curva, giras a la izquierda, giras a la derecha. Lo que se hace es incrementar gradualmente la velocidad. Arrancas en este punto y ves hasta dónde puedes llegar. Y claro, conforme aumentas la velocidad, menos y menos posibilidades hay de que pases las curvas. Estábamos a punto de hacer la prueba de alce con el kart, pero empezó a caer una tromba. Sin embargo, aún esperamos que el kart sea uno de los mejores coches que hayan realizado la prueba. Estos superkarts son más rápidos en circuitos como Dunnington o Cadwell que un GT3, un Ferrari o un Porsche. Confío en que, aun con estas condiciones de pista mojada, el superkart lo haga increíblemente bien y supere al Ferrari. Así que veamos cómo le va en la lluvia. Entrando a 50... ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Ok, este superkart lo domina absolutamente. Voy a intentarlo ahora a 65 con piso mojado. Llegué al límite a 65. Llegué al límite. Vamos a intentar a 70 con el superkart. Yo creo que me va a ganar. Vamos a ver. Ok, llegué al límite. Me fui contra los conitos al final. Simplemente el frente ya no se agarra cuando giro. Entonces, creo que esta victoria va para el go-kart. Pero vamos a ver qué tan rápido puede ir en cuanto levanten los conos. ¡Oh, por Dios! No sé qué tan rápido pueda ir. ¿Qué tal estuvo? Mojado. ¿Estuvo fácil para ti? La verdad, sí. Está fácil. Estuvo muy estable, como si fuera magia. ¿Y no aqua planeó en el agua o así? Sí, sí lo hace. Sí, sí lo hace. Eso es como se jala para un lado. Yo llegué como a 65 y luego subviro mucho en la segunda mitad. Pero tú ibas como a 70. Sí, se agarra. 65, se agarra. Sí, incluso en piso mojado. Oye, ¿y crees que puedas ir mucho, mucho más rápido? No, yo creo que otras 10, 20 millas por hora. Sí, esas cosas son muy locas. Tienen mucho agarre. Están locas. Yo creo que con eso basta para decir que el superkart ganó. Felicidades, gracias. Ok, vamos. 3, 2, 1. Este Tesla es ampliamente conocido en internet por destruir los tiempos del cuarto de milla. Así que hoy trajimos al competidor supremo, un Fórmula 1 V10. Si quieres ver quién es el ganador, haz clic en el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!